¿Cómo están, señores? Avanzamos con una secta más. Buenos días. Acá es lunecitos. Mañanero, güey. Fíjate que no venía yo y todavía está el del Juego de Naranja y está el del periódico. Todavía tiene un 2, 3 el Nortes ahí guardados. ¿Por qué arrancaste con vos del Cepiboy? Dale de nuevo. ¡Eh, chiquita! Oye, ¿cómo están? Te vení escuchando al Cepiboy ahorita. Usualmente no me toque. Entonces ahorita le estaba preguntando. Una señora que su esposo era velador y le preguntaba al Cepi si llegaba y se lo cogía. Llegando el señor. Oye, mami, ¿se lo vas cuando llega? ¡Se lo vas, mamita! ¡Ay, chiquita, mamá! ¡Es re deliciosa! O sea, yo no sé si del otro lado del teléfono. Alguna vez platiqué en radio con la señora Chela, invidente de allá de un pueblo. Yo no sé qué sientan las mujeres que tienen al Cepiboy del otro lado de la bocina. Porque el Cepi ya demuestra después de tantos años la habilidad para... ¿Le hablamos, no? ¿Le hablaste aquí? Sí, le hablamos la otra vez. ¿Te hablan? Sí, pero mira lo que dice. Posible spam. Ah, no. Ah, bueno. Ah, estamos en época electoral. Oye, hijo de su pinche madre. No sé si les ha tocado, güey. Además, timbro el teléfono y vas y yo me voy a... Bueno, ¿qué tal? ¿Usted tiene un ingreso por arriba de tal dinero? Marque uno. Y luego ya le metes, güey. O sea, bueno, nunca he contestado, güey. Pero son puras mamás políticas, güey. ¿Usted sabe que Samuel García y que no sé qué? Samuel es el que está metiendo por en contra, ¿no? Sí. Le está metiendo a los contrincantes. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos en la secta? No, no dijimos eso. Dijimos que iban a empezar con este tipo de acoso. Te dije en la secta que Samuel se iba a meter, monstruo. Sí, sí, sí. La verdad, alguien me dice, ¿pueden hablar o no hablar de...? Ok, no hablamos de ellos. Hablemos de otros candidatos, pero es que están en todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? No, no, pues en Monterrey tenemos que platicar de ellos, ¿no? Estaba viendo... ¿Viste la nota del norte? ¿Cómo le dio con todo a Samuel? ¿Los relojes? ¿Tú que eres un amante de la moda? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Yo no sabía que había... Perdón, ¿eh? Que había relojes tan caros como... O sea, un reloj en una caminata vale... Tiene uno que vale un millón. El otro vale dos millones. El otro vale un millón. La madre de vos. Puros Patek Philippe y cosas de esas, ¿no? Sí, tú sabías que... Piedets. Yo no sabía que eran tan caros los relojes. Sí, cómo no. O sea, ¿hay más caros que eso todavía? Creo que yo me fui dando cuenta de la cantidad de lo que puede costar un reloj hace muchos años, y que le empezaron a hacer reportajes a The Champs. Ok. Porque este viejo decía, no, pues si es el presidente del sindicato de P, a Romero The Champs. Sí, yo creo que el presidente del sindicato... Ese que a Didier The Champs. Y tiene un reloj de cuatro millones de pesos. Mira nomás, ahí está. Ahí está el Omar Spiquet Pijet. Sí, y para que no digan que somos la secta, ¿no? Que se relajen un poco. El Norte lo trae a pan y agua, con varias cuestiones, lo que le publicó sobre el gobernador de los 200 millones de pesos en retornos y varias cuestiones, y ahora le hace un seguimiento, que esto suele hacerse cada cierto tiempo. Al que traen de bajada siempre es al Chocoflan y a todos los hijos de AMLO, con este tipo de cosas. Pero un reloj... Dale para abajo, por favor. Dale para suscriptores. Sí, bueno. Como siempre, la secta pobre, mostrando que no tenemos suscripción. Pero en Twitter está, el gobernador Samuel fue exhibido por usar relojes de lujo, cuyo costo oscila entre uno y cuatro millones de pesos. Ahí, a ver, con el tema de la ropa de los políticos, Joe, ayúdame con esto. Bueno, empezamos con este tema. Ya estamos ahí, güey, sí. El tema de exhibir, por ejemplo, que uno tiene un reloj caro y ciertas cuestiones, para ti es incorrecto, no cuando hay funcionarios públicos, porque también pueden decir, y lo he visto en futbolistas, ¿no? Y lo he visto en... Mira, tiene... Pues, carnal, si gana un millón de pesos al mes y juega en rayados, ¿qué quieres que use? No, pero futbolistas se entienden, güey. Futbolistas se entienden. Son muchachos que a veces no han tenido. Y, oye, por primera vez en su vida tienen la oportunidad de comprarse un reloj. Samuel ha tenido mucho tiempo dinero. O sea, ya ha tenido tiempo para andar presumiendo relojes de un millón de pesos, carnal. O sea, yo creo que sí es falta de tacto. Alguna vez lo platicamos cuando la señorita Laura se vino a lo del Alex y andaba aquí, subiendo ella, rescatando gente pobre del realito, y andaba con unas botas Burberry que valían más que una chingada casa de ahí, güey. Y, entonces, es artista, está bien. Falta de tacto. No se fijan la chingada. Futbolista, está bien, güey. Pues, ¿el futbolista con quién quiere quedar bien? Con nadie. El futbolista simplemente. Pero el político, el político que van a ver ahora, estás en el ojo público todo el tiempo, carnal. ¿A poco no le sabes? Volvemos a lo mismo con este búnker, con este equipo de decir, de imagen. Que tú te pones. Sí, mira. Porque él, son historias. Son historias de Instagram, ¿no? Hay un Timex o Timex de esos de los 200, pero ponte este, cabrón. El Timex va a ser a Hortons. Un caso de calculadora para que le ponga ahí 200 millones menos 200 millones igual a cero. No sé, güey. Una cosa así. O sea, el vato no realmente, no tiene ese tacto. Sí empezó ya con su barbita como de hombre más maduro y de lo que está hablando. Hace rato, hace rato que tiene con eso. Pero sí, me quedo con lo que mencionas. Yo siempre quiero, no sé, digo, exageraremos con esto, pero el funcionario público que cobra del erario, de nosotros, finalmente de nuestros impuestos, como se dice burdamente, en este tipo de cosas. Estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué no tienes? Vamos a pensar mal, ¿no? O sea, tienes como tus dos cajas, tus dos maletas, los relojes de 3 millones y uno que diga campaña, ¿no? O uno que diga pueblo, San Bernabé. O sea, cambiate relojes, ponte uno de plástico, ponte algo más o menos. Tampoco alguien te va a criticar que tengas un reloj de 40 mil pesos o algo así, ¿no? Finalmente eres un funcionario, o sea, eres una persona de toda la vida que ha tenido un buen pasar hasta cierto punto. Por eso te digo que hay exageraciones en algunas cosas. Pero sí, relojes de 2 millones de pesos en un momento, como está Nuevo León, es un tema de tacto. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? No, si la gente está diciendo, oye, parece 200 millones de pesos, se triangularon y acabaron contigo. Oye, este, no sé, güey, hay muchas formas de cuidar su imagen o de al menos ser consciente con su... Porque entiendo que el reloj está bien chido, güey, y tú lo quieres presumir con tus amigos y tus compas y todo y que sepan. Pero no es algo arrogante también decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí estoy en investigación. Se escucha mucho tiempo de que, oye, que es facturero y facturero y facturero. Se hablan mucho de esas cosas. Yo no sé si alguien haya tenido la evidencia suficiente como para enfrentar a Samuel con eso. Pero hoy sí se le ve nervioso con lo de los 200 millones. Se salió de una entrevista, Santiago. O sea, lo enfrentaron muy estilo mañanera, muy estilo mañanera el tema. Y el vato... No, no, vámonos, vámonos. Y mejor se fue porque dijo, pues eso no. Sí, de eso nosotros no tenemos pruebas finalmente y por eso nunca nos hemos metido en ese tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que se lo relaciona con facturas y este tipo de cosas. No le vamos a entrar ahí. Pero sí en el manejo personal, ¿no? Como hemos hablado de su esposa, de él, del entorno. Es decir, ya que eres una persona tan mediática, que naciste, creciste, evolucionaste y creo que la campaña la ganaste en base a las redes sociales, ¿cómo puede ser que esa pata siga tan endeble? Entonces, es un tema, como tú dices. Samuel García es un tema de ego que le gana. Es un tema de mal asesoramiento. O sea, ¿dónde está? ¿De dónde sigue flaqueando para dar estas opciones? Porque me pasó alguna vez, así yo hablaba con Rayados del Monterrey, con gente de prensa o del área de comunicación, con el director le decía, si tú dejas huecos en la comunicación, quienes te quieren golpear, te van a golpear. Entonces tú publica de la mejor manera posible y no muestres huecos o debilidades. Y creo que o Rayados o Tigres o el gobernador del Estado, con toda la gente que tiene y la parafernalia y la infraestructura, entonces necesita gente con más capacidad alrededor en este tipo de cosas. No sé si me explico, Joe, porque que te estén pegando constantemente. Ya lo que publica El Norte sobre los 200 millones, bueno, se está metiendo a temas muy específicos de investigación, eso en otro nivel. Pero luego otra imagen, en el día a día, en el día a día, y Mariana también hace unos días que sale publicado también en el periódico El Norte, videos donde se muestra cómo es asesorada por el secretario de movilidad, si no me equivoco en algunas cuestiones. Entonces en redes sociales, esto también lo publica El Norte, en redes sociales, la gente se le tira con todo y miren, le están explicando cómo es la ciudad, muchas cosas, no sabe y todo. Y la señora, en vez de, sale diciendo, era su día libre. O sea, acá la discusión no es si es en su día o no de trabajo. Primero, el funcionario es 24-7, por empezar. La cosa es que sí está muy manifiesto el conflicto de interés, Joe. El gobernador, su esposa en campaña, acá te lo dijimos 300 veces, lo dijimos tú y yo, no puede no meterse porque va a estar caminando y va a ser parte de todo. Y los funcionarios, ah, tengo una información durísima, después te la voy a dar. Y los funcionarios, pues terminan aconsejando, ¿no? Entonces, y si no lo hago, ¿qué va a hacer el gobernador? ¿Se van a jugar conmigo? O sea, si hay un conflicto de interés. ¿Tú crees que el secretario de movilidad, el secretario de transporte, el secretario de lo que tú quieras, qué estará pensando? Si no me presento a charlar con la señora, pues voy a tener una situación. No sabe si sí o no, pero por las dudas voy, ¿no? Este es el conflicto de interés. Entonces, yo estoy de acuerdo con la discusión que hay en redes sociales o con la información que presenta el norte, Índigo, en general con este tipo de cosas. Me parece que tenemos que ser críticos. Ojalá, mira, ella puede ser muy preparada y puede mejorar y todo lo que tú quieras. Pero el tema es el conflicto de interés en esto, Joe. Creo que también le ha faltado una vez tú, o sea, por ejemplo, López Obrador. Él tiene esta mañanera y es la forma de él, obviamente, manejar la retórica a su favor y ser dueño de la conversación. Mucha gente... Cuando inicia el día. Cuando inicia el día, exactamente. A ver a mañana, ¿no? Y entonces él ya cubre las noticias de la mañana, las del mediodía y las de la tarde con las pendejadas que dijo, quitándole espacio a las cosas que sí están afectándole al país. De cierta forma, escoges la narrativa y tú haces lo que te conviene. ¿Por qué Samuel no elige algo así? Porque es lo único que va a tener. ¿Qué va a decir? ¿Tesla? ¿Seis horas? Platicando de que ahí viene Tesla, ahí viene Tesla, ahí viene Tesla. Pero se echa para atrás en el tema del tráfico, de la contaminación, el tema de poder, de qué tan legal es que él esté metiéndose en la elección de la alcaldía de Monterrey. Es que no es legal. No es legal, ¿no? Pero también vivimos... Estamos viendo unas zonas grises, así como estos influencers han llegado a ser protagonistas. Y no solamente protagonistas, sino robarse la elección. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue para el votante? Simplemente ver este show mediático, ya lo vemos. La contienda por Monterrey, que es la que a mucha gente le importa. Y es donde la gente del área metropolitana se encuentra. Ya está Adrián. Ya está... El Pato. Ya está Maderito. O sea, va a ser un... O sea, un buffet de información muy, muy cabrona. Y ojo, porque el norte ha sido de esos medios fuertes de travisión. Es innegable que ha perdido fuerza con los años. No es el mismo monstruo que era antes el Grupo Reforma, tanto en México como aquí. Pero realmente, ese tipo de golpeteo sí ha sido... Si nos vamos históricamente, donde el periódico empieza a pegarle a uno, ahí es como que empieza a marcar una tendencia sobre quién puede ganar y quién puede llevarse la alcaldía o la gobernatura en un futuro. Sí. Yo ahí, yo siendo que también cabeza de un medio, yo te diría tiempo al tiempo. Porque a veces sí hay un golpeteo, pero el golpeteo muy inicial también es una manera de decir, ya te golpeé, lo solucionamos y seguimos adelante juntos. Entonces, yo quisiera ver, siempre cuando sale una publicación así, el ideario o la gente, lo que pensamos muchos es, ahí viene más. O te dicen, y lo más... Y tienen todavía información más complicada y mucho más dura y todo esto. Cuando fue la campaña para gobernador, también estaba mucha esa información y nunca salió. Por la relación también de AMLO y cómo manejó ciertas cosas justamente para todo este tipo de cosas, cuando dijimos que AMLO lo fue llevando. Y después se vio más adelante en las reuniones que tenía en Los Pinos y todo y varias cuestiones Samuel con AMLO. Entonces, vamos a ver hacia dónde va. La cosa es, ¿en qué momento estamos como electorado, como gente, como tú, yo, como tu novia, como mi esposa, con los chicos que están acá produciendo? O sea, ¿aprendemos algo con el paso del tiempo o siempre votamos de la misma manera? ¿Siempre votamos más por enojo que otra cosa? Esa es la verdad, Joe, porque seguimos consumiendo redes sociales. No sé si ahora le picas a tu teléfono a ver qué es lo que tú tienes, en tu feed, de todo este tipo de cosas. Yo también. O sea, me parece que no aprendemos como sociedad. Y en el fondo, Samuel con sus relojes, Chocoflanes y compañías, ¿no? Y otros personajes lo saben. Entonces, yo creo que como que les vale un poquito, ¿no? Y pecan a veces de soberbia diciendo, no pasa nada. O sea, no pasa nada. La gente, llegado el momento, la vamos a poder manejar y vamos a poder orientar la opinión, ¿no? En este tipo de cosas. Veo la raza de que, no, la casa del hijo de Amlo allá en Houston, no sé qué, güey. Este vato tiene un quinchingo. ¿Alguna vez se ha hecho público? ¿Qué hace la familia de Samuel para sobrevivir? Pues, ah, hay habido diferentes cuestiones por ahí. Es que es la cosa, güey. Desde ahí estamos bien turbios. Desde ahí no sabemos de dónde viene. Creo que también a veces es difícil entender, yo lo he platicado mucho, cómo la política gringa sí te permite un poquito más abierto, no solamente ser tú un ciudadano de vida privada con sus negocios, sino que hace abiertamente tú abrir y prometer cosas. Oye, si gano, apóyame en mi campaña. Tú tráeme dinero aquí para mi campaña y yo te voy a ayudar con esa biblioteca en tu distrito o te voy a ayudar con tal permiso. ¿Qué es abrir un poquito más la política? ¿Por qué tiene que ser todo aquí como que tras bambalinas, todo turbio en Estados Unidos? Entonces, es más abierto todo eso. Incluso el tema del dinero en la campaña, el apoyo de los terceros, de privados en la campaña se puede. Aquí lo hay, pero todo es por abajo del agua. Sí, aquí hay mucho manejo. Los grupos de intereses están coludidos, están abajo y están atrás esperando que alguien gane. Obviamente, muchos tienen una apuesta que no les sale porque obviamente gana el caballo equivocado para ellos. Pero ¿por qué no ser más transparentes en eso? Aquí yo siento que sigue siendo turbio. Me hubiera gustado que cada época de campaña, Santiago, nos topáramos nosotros como votantes con... Oye, ¿sabes qué? Esa es muy buena, muy buena idea, güey. Me gustaría que esa idea sí me guste. O sea, ni siquiera nos presentamos a votar diciendo, estas tres o cuatro ideas me parecieron muy chingonas. Y estas... Así como mi ley. Mi ley traía un plan. A lo mejor era muy loco, si tú quieres. Pero había un plan. Ya cuando llegue la onda, ya no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Porque obviamente la economía cambia, fluyen los mercados. Hay mucho desmadre que puede afectar tu economía y tu ciudad. Pero aquí el regio simplemente es, vamos a escuchar que se mientan la madre, que se dicen cosas entre ellos, que uno es ratero, que el otro no. Y a ver quién es menos peor, en lugar de decir, ¿sabes qué? Esta propuesta me gustó. Esta propuesta sí tiene sentido. Hay un caballo negro para mí en las elecciones de Monterrey. Y ahora vamos con otros temas, ¿no? También nacionales. Pero que es, para mí, Pato Zambrano. Conversé con él el otro día. Tuvimos ahí un ida y vuelta de varias cuestiones. Y también le pregunté, ¿no tienes miedo? ¿Qué pedo? También fue muy honesto cuando le pregunté sobre la educación de sus hijos. No estudian acá, los manda a estudiar afuera. Que muchos le podrían decir, dice Santi, a ver, todos los que tienen ciertas posibilidades, mandamos a estudiar a nuestros hijos afuera y siempre ha sido así. Y él es muy honesto en ese tipo de cosas, ¿no? Pero el tema de las amenazas, el tema de recorrer la ciudad, porque yo decía, bueno, ya recorriste la ciudad, hiciste 300 videos, pero ¿cuáles son las propuestas? ¿No? En este tipo de cosas. Y él es muy específico en eso. Yo le pongo unas fichas. Alguien me dijo, no, Santi, estás loco, Pato Zambrano. Yo creo que va a ser un personaje muy disruptivo. Por empezar, el partido que está con él, que es vida, va a lograr el registro. Eso es lo primero importante para un partido, ¿no? Nuevo, que va agarrando fuerza en este tipo de cosas. Y después es un personaje que igual si pierde, yo creo que se va a volver a presentar a las próximas. Y en las próximas elecciones, te diría, de las mayores preocupaciones que tiene que tener el PRI, el PAN, los naranjas, que para mí van a implotar como submarino abajo del agua, a 10 millones de metros, me parece que Pato Zambrano puede hacer muy bien las cosas, Joe. Me parece que Pato Zambrano puede hacer muy bien las cosas pensando que para las próximas elecciones, si no hay cuadros básicos, ¿cuál es la nueva generación del PRI, del PAN o de los naranjas? Que puedan ser alcaldes, por ejemplo, de Monterrey. Si hacemos ahora un ejercicio con todos los sectarios que están escuchando, me va a decir, pues no sé, de los nuevos. Entonces Pato Zambrano, tipo López Obrador, va a seguir haciendo campaña hasta que sea alcalde de Monterrey. Y en esta les puede dar, pero un susto, pero un susto en serio. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. ¿El Pato? ¿El Pato Zambrano? Que eso es al estilo Milley, no ideológicamente, pero sin un peso. Algo Vicky tuiteó sobre su presupuesto de campaña y todo eso. Es que si discutimos sobre Samuel García, o en este caso Mariana, o Adrián de la Garza, vas a ver que hay millones detrás, finalmente en inversión que tienen las posibilidades. Pero este señor se va por el otro lado, por la tangente totalmente que es que casi no tiene apoyo, o por lo menos lo vende de muy buena manera. ¿Estamos? Tampoco vamos a ser inocentes en esto. Yo creo que... Es muy bien. Yo creo que, ojo con Pato Zambrano, nada más. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Sí, pero que no saque el violín. O sea, que no diga, es que el presupuesto... Propuestas, propuestas. Propuestas. No, 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 sí propuestas. Exactamente propuestas que haya. Escuché, por ejemplo, el tráfico. ¿Por qué no cambiamos la forma de que, oye, chocó un cabrón que no tenga que venir un tránsito de no sé en dónde y que no tenga que venir las aseguradoras? Oye, se paraliza la ciudad con un tráfico, con un choquecito, güey, de que se arregla con 3.000 pesos. Con menos, güey. El otro día chocó mi esposa, ¿no? La chocaron. Venía de carretera nacional. Haz de cuenta a mitad, ¿viste? Cuando carretera está a paso de rueda, ¿no? Sí, claro. Le marco y le digo, ¿dónde dan? No, me chocaron. ¿Qué pasó? Nada. Frenado, no mal. Y la de atrás pasó. ¿Viste cuando la de atrás viene acelerando? Flaco, están todos frenados. Como yo creo que venía distraído, lo que sea. Sí, sí, sí. Clac, le enganchó una camioneta arriba. Bueno, total. ¿Está bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Y con los niños y ya sabes, ¿no? Todo esto, 6 de la tarde, carretera nacional, ¿no? Nuestra enemiga número uno. Me dice, no, no, pero de volada nos echamos para el costado. Le digo, pues échate para el costado y quédate, porque igual es un desmadre la carretera. ¿Cuánto tardaron todos en llegar? Yo creo que tardó tres horas en estar en todo eso. ¿Por qué? Porque el tráfico, porque la logística, porque las aseguradoras, como tú dices, porque esta cosa de quedarte en el medio y todo este tipo de cosas, y te arruina el día, ¿no? Por un choque de alcance. No sé si se puede algo desde el lado de la ley hablar con las aseguradoras. En Estados Unidos, y yo sé que busco esta idealización sobre cultura gringa, ¿verdad? Pero es que ya tú tienes un choque, tú tienes la aplicación de Allstate, State Farm, Geico, la aseguradora que tú quieras. O sea, tú tomas fotos del incidente, los subes, no hay pedo, váyase. Y en todos los casos, ni siquiera tienes que quedar, güey. O sea, tú mandas ese reporte y te vas. Ya el asegurador te dice, oye, ¿sabes qué, güey? Viendo las fotos, tú tuviste la culpa, nosotros nos encargamos. Te toca pagar deducible. O sea, ¿sabes qué? No, güey. Tuve la culpa el otro, ahí te va el orden de reparación, yo me encargo. Y te dejas de pedos, güey. Acá con la aseguradora, las aseguradoras están puestas de acuerdo entre ellos, güey. A mí me ha tocado los seguros, güey. Pero pinche camioneta mía, el deducible vale 80. No seas mamón, güey. O sea, ayúdame con eso, güey. No, güey. O sea, se empiezan a ayudar entre ellos. Los seguros es una mafia, güey. Es una mafia. También los tránsitos obviamente llegan. Oye, poner la infracción, entiendo. Estás causando un desmadre, pero estás causando más desmadre. Pon la infracción si tú quieres, ya después del incidente. Pero no detengas el tráfico tres, cuatro horas por un choque, güey, que cuesta dos mil pesos. O sea, no puede ser. Que los coches se hagan pulado, que el peritaje, güey. Todos sabemos que el peritaje, el tránsito, son tranzas, güey. Los árbitros, digo, los árbitros. Ay, perdón, perdón, me fui, me fui. Los finches tránsitos se van con un 500, una mil para un mil 500, dos mil bolas. Oye, güey, ayúdame, échame la mano, güey. Y los vatos. O sea, se vuelve todavía unos caldos de cultivo y de corrupción innecesarios, güey. Y todavía la vialidad colapsada, güey. Ya no puede ser posible que un choque se haga un desmadre, güey. Háganse por un lado, güey, que hay una ley diferente de cómo tratar esos cheques. Claro, va a haber choques aparatosos, haber choques de accidente grande y ahí no hay pedo, güey. Pero hay mucho choque de así de besito que no tendría por qué colapsar. Vi ahí, creo que Lorena de la Garza está sacando una cosa así. La verdad, no leí de qué se trataba. Pijándale, güey, de perdido. En este tiempo es la única propuesta, más o menos, que he leído. Algo acercándose, la verdad, no sé de qué se trata y si tenga sustancia. La diputada. Sí, esta chava del PRI. ¿Por qué es diputada por la zona sur? Sí, sí, sí. Entonces, también en ese tipo de temas. Bueno, es que eso es lo que hiciera yo. Karina Barrón, que anda por acá también. Para todos los que vivimos acá en el Guajuco, que es un desmadre, por ejemplo. Y no las hay, güey. Todos vamos a lo mismo de que este roban y ustedes dijeron y que me registro así es válido y que, güey, eso da hueva, güey. A la gente no le importa eso. Tus registros y la publicidad. ¿Y qué es que sacaron publicidad antes de empezar la campaña? Ya lo sabemos todos, güey. Pues no vimos a Rafael Moreno Valle en espectaculares por todo México, güey. Dos años, un año antes de la elección presidencial. Y al final no pasó nada, güey. Las políticas antes de tiempo no son ni castigadas por el INE. El INE le vale gorro. Eso también son payasitos, ¿no? Y ha pasado con Samuel, ha pasado con Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Después con varios de... Ah, sí. Están infringiendo la ley. Son 3.000 pesos. Y un man así, güey. Sí, pague 3.000 pesos. Es como al jugador, ¿no? Sí, la multa para el jugador es de 20.000 pesos. Se te cagan de risa, ¿no? Esa es la multa del INE. Ah, gracias por todo, ¿no? Entonces, sí es como forzando la ley, forzando la ley, sabiendo que puedes. Pero bueno, ese es nuestro territorio electoral. Saludos a toda la banda sectaria que, como siempre, nos acompaña. ¿Por qué me muestras a Maderito? Voy a mandar un saludo que nos mandaron. Un saludo a mis amigos de la secta Juan de Santiago. ¡Ánimo! ¡No! Un saludo de Maderito para ustedes. Un saludo a mis amigos de la secta Juan de Santiago. ¡Ánimo! Ahí está Maderito. No me diga. No es inteligencia artificial. Maderito es el auténtico. No, no, no. No, sí parece. Así es el robot del show para que vean que en la secta somos tan inteligentes que elegimos caballo ganador. O sea, vamos con Maderito. Vamos con Maderito, sí. Para que vean cómo somos, cabrones. Eso. Así es. Siempre, siempre hemos sido inteligentes. ¿De dónde salen esos partidos, Santiago? Por eso te digo, o sea, ¿qué no se para de hacer el par, güey? Yo he visto redes, socialistas, progresistas, no sé qué mamadas. Sectarios, así somos. ¿Cuántos presupuestos se puede manejar ahí, güey? ¿Qué Maderito? Sí, mira, Isaac lo mandamos para allá, para Escobedo, güey. Vamos empezando a mandar a la casa. A ver, muéstrame, ¿Maderito tiene reloj? Ah, lo sé. ¿Qué reloj maneja Maderito? Voy a empezar a checar los relojes absolutamente de todos. Tú traes uno de iPhone, ¿no? De estos electrónicos que son. Voy a empezar a checar. Yo no tengo reloj. Me voy a comprar un reloj. Me voy a comprar un reloj. ¿Dónde venden relojes de imitación o chinos? Algo que parezca muy mamón. Luis, tú querés... ¿Por qué trajiste la de boca, hijo de perra? ¿Qué falta de respeto? Ah, trajo la de boca. No. Pero igual se ve medio hechiza, te voy a decir, ¿eh? Nada más te digo, ¿eh? O sea, fuiste hasta Argentina y te compraste la misma que en el Puente del Papa, cabrón. La piraña, la piraña, sí. ¿Para qué vas hasta Argentina? Y se... ¿Qué, qué, qué? Se ve... Esa tela brillosa, ¿no? Esa tela. Sí, 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 güey. Se ve que juegas en el río. Ahí lo de equipo del río. Sí, sí, sí. Esa marca OLAN fue de las primeras... En ese momento estaba el Matador Hernández, creo, con esa playera, si no me equivoco. ¿Es correcto? ¿A poco atrás dice Matador? No. Era demasiado cara ya, ¿no? Hasta... Ahí está. Estamos hablando con Luis, nuestro productor. ¿Era qué? Matador, Canilla. Canilla también jugó con esa. Canilla, Matador, bueno jugó Maradona. ¿Maradona se alcanzó a jugar con esa? Sí, claro. Maradona estaba con el Pájaro Hernández, con el Matador. ¿Sí alcanzó a estar en el equipo? Claro, claro. Él lo pidió. Sí, eso sí. Luis Hernández platicó una vez en la media que Maradona le marcó. Sí, sí, Luis Hernández estaba con eso, pero bueno, gracias a nuestro productor estrella que nos quiere tanto y trae este mensaje directo a la jugular. Te está pegando a ti, güey. A mí no me importa boca, pero a ti sí, güey. No, no, pero voy rápido a un tema de esos importantes, ya que estamos en época electoral y de mensaje subliminal. A ver. ¿Para ti es natural que una persona de rayados tenga una playera de boca? Digo por los colores. O sea, ¿tú irías al estadio de rayados con una playera de boca? Mirá los colores. ¿No es exactamente igual a la de Tigres? ¿Pero qué le dices a Andrada, por ejemplo? No, no, Andrada no está... A ver, Andrada es un exjugador de boca. Bueno, tampoco para pasarse de lanza con eso. En los colores. O sea, tú te pones la de boca y vas al estadio de rayados. No te generan nada de relación con Tigres. Te tengo que decir algo. Es que yo creo que yo soy parte de la generación de Luis, güey, donde boca juniors... Ganó todo. Cuando empezamos a exponernos sobre el fútbol este... El Tebianchi. Sí, sí, el Tebianchi, que ganó todo. Sí, y aparte también creo que empezábamos a importar las narraciones de Mariano Kloss con boca. No, no. Pero todo bien. Pero, o sea, no te genera ningún conflicto de interés con los colores. Pero te estoy diciendo, güey, Es que nosotros no relacionamos de que, ah, los Tigres de allá son boca y River es... No, no, no lo digo. Lo digo por los colores. Te digo lo que me pasa a mí, ¿sí? Por ejemplo, un jugador de River, y esto me ha pasado siempre, River ha exportado eternamente jugadores a Europa por todos lados. Me acuerdo cuando Crespo, por ejemplo, se va a jugar al Parma. Dije, ah, qué chingón. Pero la playera del Parma es azul y amarilla. Dije, no me puedo comprar nunca la playera del Parma. A eso me refiero. O sea, la relación azul y amarillo, River, no sé si te pasa con Rayados y con Tigres, o estoy equivocado. Yo cuando veo una playera de boca en el estadio de Rayados, me genera una situación como una cosita ahí que digo, ¿cómo puede ser? ¿Tú no? No, sí, de hecho, bueno, ya que lo pones de esa forma, sí, yo no me pongo realmente, yo no tengo camisetas amarillas, fíjate, no compro ropa amarilla, ni una camiseta amarilla. Ah, ¿ves? No es directamente, no sé si sea directamente por los tiros o no, simplemente el amarillo es un color que me agrada. ¿Ves que había que escarbar en tu inconsciente? Sí, había que meterse ahí, en algo. Sí, o sea, yo sí tengo una camiseta de boca ahí en la casa firmada por un chingo de jugadores. Bueno, está bien, es un... Pero es una reliquia y que voy a guardar, pero sí, bueno, estoy de acuerdo, güey, pero el aficionado... ¿Eh, Luis? No vas al estadio, pero sí has visto gente, o sea, tú que eres muy aficionado rayado de hueso colorado, ¿no la usas para ir al estadio? ¿Sí se te hace raro llevarla al estadio? El chino iba al estadio, ya ni lo conocen, no sé más quién ha ido el gigante a hacer este güey. ¿Se ha sido Luis? Ya no va, ya no va, ya no va. No, que no lo conoce, güey. Ahí está, ¿ves? Sí, los colores sí tienen algo que ver. Muchos escuchan y dicen, ah, pinche enfermo, ¿cómo puede ser? Por eso estamos como estamos. Nada más, es un tema de relación de así soy, hermano, así, es parte de... Yo quiero ya que Messi, Messi esté al 100%, porque yo me pongo nervioso, que no venga a jugar, me siento como argentino en el Mundial. Imagínate cómo se entran los argentinos, güey, que se lesionara sin Messi en un pinche partido antes, güey, que bajara mal un escalón, güey, no sé, cabrón, o sea... Cuando pasaron ciertas cosas de esas en el Mundial, no te me vayas a lesionar con nada, Messi. Ahora, ¿vas a ir a Miami o no? Sí, sí, vamos a Miami. ¿Ya confirmaste? ¿Ya compraste el avión? Pues es que sí juega, güey, es que también ir para allá y luego... ¿Y qué quieres? Sí, Joel, Tata Martino, confirmado, mostró. Lío, si me escucha Lío, avísame, porque no quiero ir hasta allá, güey, para no verlo, güey. Mira, si tengo que meterle todas las fichas, tú que eres hombre de póker y ya todos acá son... Ahora resulta que todos juegan póker. Ahora son pókerianos. Ahora la chingada, todos son la verga del póker, ¿no? Ya nadie viene a producirnos porque todos son millonarios, güey, chingada. No estamos quedando sin productores. Ahora resulta, todos los productores juegan póker ganan más dinero que yo en un año y ya nadie nos produce. Hay que andar buscando productores ahí en la escuela única, ¿no? Y la chingada. Es los que pierden el póker, güey. Es los que les quitan el dinero. Los que perdieron el póker vienen a jalar aquí, güey. Fer, ¿tú juegas póker? Menos mal, así quédate cabrón, ¿eh? O sea, te vamos a blindar para que no llegues a... No me lo lleves a Puerto Vallarta, a ningún circuito de chingaderas de póker y ese tipo de cosas. Así se fue el otro que teníamos. Ya no lo vamos a nombrar. El Trevi. Nos abandonó. Ah, perdón, no lo vamos a nombrar. Nos cambió por un par de... de tragos gratis ahí en algún lado. Pero espérame, ¿qué chingado? Messi, Messi. Ah, Messi. Yo voy a Miami, ya compré todo con Multimedios. Mamalón. Ya tenemos. ¿Avión? ¿No han aprendido los de Multimedios de los gastos con Chileno y Santiago? No han aprendido. No lo aprendieron bien. Saludos a la gente de Canal 6. Saludos a la racita. Mira, ahí está, señores. La final es el junio 2 del 2024. Ya se juega esta final. Pachuca contra Herediano. Bueno, pues está fácil, ¿no? O sea, Pachuquita. Ojo con... ¿A Herediano le estás dando? Voy a Herediano. Ah, ¿sí? Sí, voy a Herediano. América contra The Revolution. Ah, te mamaste. Sí. ¿Eso es New England o qué es? New England, sí. New England, ¿no? Nueva Inglaterra. Entonces voy con América Herediano y América en la final y del otro lado va a estar muy interesante. Tenemos Monterrey contra Messi y Columbus, que es el campeón, me parece el MLS, si no me equivoco, juega muy bien contra Tigres que siempre encuentran la manera de sacar estos resultados. Messi, 100% seguro, va a jugar, va a jugar en Miami, ¿no? Ahora que venga, es otro tema. Ahí el tema es, ¿en qué momento le metes el gasto para el estadio acá? Pero tú y yo hablamos, Santi, tú y yo hablamos. Vas a ir, sí, sí voy a ir, güey. Oye, güey, vendrá, quién sabe. Aquí a Monterrey yo pienso que se nos va a caer la ciudad, güey. O sea, imagínate, sería como el Papa otra vez, pero con gente con más carros. ¿De qué? Ah, que si viene colapsa la ciudad, dices. Sí, no es que no, güey. O sea, imagínate ya nada más, piensa tú, ¿cuál es la oportunidad más clara que puedes tomar para una foto? Dice la gente, en el aeropuerto. Aunque no, güey, aunque vaya a salir por atrás. Tú crees que va a salir como... Aunque va a salir en un dispositivo. O sea, pero la gente va a ir al aeropuerto. Tú crees que va a estar el papirrico mariachi, güey, esperando... Y empiezan todo el tipo de memes, ¿no? Tienen memes en la Siberia. Ahora, hay un tema legal ahí como a la mitad, porque sí vi una candidata, creo que era Karina Barrón, esta es del PRI, que puso la cara... O sea, lo llega a la gente de Messi y le hace un agujero, pero bueno, no creo que esté muy preocupado en todo este tipo de cosas, ¿no? Y empieza todo el desmadre del Messi tiene miedo. Deja que la gente se vierte, ¿viste? Que después empiezan... Ah, qué gente exagerada. ¿Cómo Messi va a tener miedo si ya jugó una final del mundo? Pero si ya también las perdió, a lo mejor sí le da miedo. Yo creo que está más poniendo es el que responde ese mame, ¿no? Que el mame en sí mismo que es para divertirse y nada más, ¿no? Respecto a Messi tiene miedo y todo este tipo de cosas. Pero volviendo al tema de Miami, donde va a estar la secta, ¿sí? Algún día haremos un contenido Miami es un lindo lugar para la secta. Pórtense bien, Fer. Pórtense bien para que... Tú sabrás. Tú sabrás. Tú sabrás. Para que aquí Herradura los mande a... Allá, a Miami. Es que pinche víver uno ha vuelto... Herradura no, Estanzuela. Estanzuela. Ah, Estanzuela, pero no es la Herradura. Todavía no. Todavía no llegamos a la Herradura en cualquier momento. Ahí vamos. Ahí vamos, para allá, vamos para allá. Ahí vamos. Vamos comprando terrenos para allá. Estanzuela y estamos librando el terreno, lavando ahí un retorno de... Le vamos a comprar la casa a Juan Ramón. A Juan Ramón está nada de venderla allá. Ya no juega a golf, ya no hace nada. Entonces, bueno, nos vamos para Miami con la secta. Aterrizamos el día lunes 1 y ahí vamos a agarrar el pedo. Welcome to Miami. Sí, señor. Bienvenidos a Miami. Muy bien. Estadio chiquito. Ahí conocí a tu carnal. Estuve con tu carnal. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Sí, sí, sí. Que llego y... Algunas lo hablamos en la secta vieja, ¿no? Un pinche fila gigante y todo ahí para acreditaciones y escucho un grito ahí. ¡Eh! ¡Andé! ¡Madre! Yo no lo conocía a tu carnal porque también tiene un porte interesante, ¿no? Oye, así mamadillo. Así como un show, ¿no? Así. ¿Cuánto se ve más chico que tú? No, es más chico, pero le cae gordo porque se ve más jodido que yo. Saludos a él. Nos escucha en el carnal. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 36. 36. Sí, sí. Depende si lo agarras con luz blanca o luz cálida. Está complicado, ¿no? Pero bueno, ahí le mete el gym y todo. Sí. Sí anda más mamado que tú, güey. Así es que yo no he ido al gimnasio en este año, güey. Me ha mamado. Te valió madre, güey. Me ha malido madre. Está bien, está bien. Cada tanto hay que frenar y hay que disfrutar la vida. Pero bueno, en tu carnal escucho un grito. Yo no lo conocía. Soy hermano de show, no sé cuánto. Ah, qué onda, carnal. ¿Qué necesitas? Y súper buena onda. Escucho, siempre los escucho. Pinche fila gigante, ¿no? Ah, no te preocupes por toda la gente que está acá. Ven para acá. Ya empezamos mal, ¿no? Sí, se veía la preferencia en la acreditación. Bueno, es un pedo, cabrones. Era City contra Bayern, algo así, una cosa. No, 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 no. Era Argentina. Ah, la selección Argentina. Argentina contra El Salvador, si no me equivoco, en el estadio de Miami. Pues fue cuando me consiguió esta camiseta firmada por todos, güey. Sí, por eso me acuerdo. Entonces esta camiseta, güey, o sea, que yo ya no voy a que me firme una camiseta, pero hay dos firmas que no sé de quién son, güey. Entonces voy a ir con Messi. Es mía, güey. Messi, ¿de quiénes son estas firmas? Ya la tengo, güey. Nomás dime de quiénes son estas dos porque no le pueden marcar, güey, porque me faltan dos firmas. Sí, la neta. Viene de Paul, viene... Están todos. Viene el Dibu, vienen todos de María. No, en esas géneras están todos. Entonces tu carnal, que era parte del equipo que coordinaba todo lo que tenía que ver ahí, la verdad, muy bien trabajando, muy buena onda porque me ayudó a quedarme algunos minutos extra siempre para estar ahí, ver el equipo. El estadio de Miami, por eso lo conozco bien, es muy chiquitito, de cualquier lado. La raza que no gaste dinero, de cualquier lado se ve bien. Sí, se ve en un lugar de pueblo. Y ya en el vestidor veía como todo el equipo visitante a la puerta del vestidor para tener una playera de Messi. Así que lo que tú tienes, te chingaste a todos los jugadores. A todos los jugadores. Tu carnal se chingó a todos los que estaban ahí y la verdad, yo se la quise comprar y quise subornar a tu carnal. Dije, eh güey, yo no sabe ni vergas, dame la mí, güey, de Argentina, dame. No, y el amor de carnal pudo más que los 100 mil dólares que le puse ahí arriba de la mesa. Se lo va a mandar al Fer para ver si la pone ahí. ¿La tienes o no? Sí, por aquí la tengo. Raciel Cano. Oye güey, entonces, pues chingado, güey. Ya saltamos a otro tema. Yo todavía creo que Messi no puede, puede ser una posibilidad que no venga a Monterrey, carnal. Yo lo veo medio cabrón. Puede ser, pero no por las teorías que se dicen. Una que tenga un contrato que diga que no puede venir a México, falso, y todo este tipo de situaciones. Simplemente porque puede ser que lo cuiden un poquito. ¿Tú crees que Rayado gane 2 a 0 en Miami? Pues no lo... ¿Por qué no? ¿Eh? Yo creo que ese es el mejor escenario, ¿no? Pegarle ahí a Miami y que sea una obligación para el Miami pasar. El Tata Martino salió declarando sí, sí está lesionado Messi, está tocadón, no va a ir a compromisos de selección argentina. Lo van a cuidar hasta el partido con Miami. Somos más importantes que la selección argentina. Va a jugar contra Andrada, va a jugar contra Moreno, va a jugar contra todos estos. Y me parece que los jugadores de Monterrey, que están medio tocados también, también se quieren cuidar. O sea, ahora el objetivo es, todo bien con Atlas y esas chingaderas, pero el objetivo es, el objetivo es jugar contra Messi y como tú dices, ahí está entonces la playera de... Esta camiseta, es una camiseta que me consiguió mi carnal. Este... Dos estrellas vale mucho, ¿eh? Mira. ¿Cuáles son las que no ubicas? Yo te las digo rápido. Ese es Romero, te lo puedo decir en este momento. Ahí tenemos la firma de Messi. Ahí tenemos mi firma, también que me la pidió para... Esta es la mía. Esa que está ahí. Sí. Tenemos la firma de De Paul con el número 7. El Dibu. El Dibu, Romero. Este es Leo. Es Leo. Sí. Di María. Este es De Paul. De Paul, sí. Romero. Romero. Faltando. Por aquí la tengo, pero no. Y ya no sé, si no ponen los números, está cabrón, ¿no? Gobea. Este Gobea. Y el Messi a cuña, así en un lado. Este... ¿La vas a poner en la pared de tu casa, al gimnasio, en algún lado o no? Sí, la voy a poner ahí, en la sala, chingue su madre. ¿Sabes qué? Yo con todos estos años, alguna vez pienso si voy a empezar a hacer estas cosas. No tengo ni una playera firmada, ni nada. No he guardado nada, pero me parece que sí. Tú tienes alguna... Ah, tú eres de lucha libre. Bueno, lucha libre. La lucha libre... ¿Qué está pasando en la lucha libre? ¿Habió más meses en la lucha libre? ¿No? Hace poquito escuché también otra vez así... Bueno, me va a dar un kilo de madre la lucha libre, pero si quieres sentamos a Luis y que nos explique un poco qué es lo que pasó. Fue la despedida de... Fue la despedida de Conan Big, ¿no? Esa mamada. Bueno, al único que... Entonces vale ver que... Despedida de Conan Big, que bueno, lo chido ahí vía loco a Riola, que es a toda madre que ahí anduvo reparteando mandarreas para todos lados, en este tipo de cuestiones. Bueno, fue mucha gente, este público cautivo de clase... ¿La lucha libre en México será clase media-baja? ¿Te parece? Sí, güey. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿La lucha libre en Estados Unidos es clase media-baja o es el mismo target? ¿Es el mismo target o un poquito más para arriba, Luis? Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo un poquito de esto. Sí, yo creo que tiene que ver... Bueno, ustedes que han ido a la lucha libre en Estados Unidos, ¿los precios son como accesibles igual que aquí o son un poquito para arriba? Un poquito para arriba. Sí, porque... Pero venden cheve, venden todo, ¿no? Bueno, si te cuesta un boleto 400 dólares en frente, ¿no? La primera fila es muy cara, pero... De WWB. Como siempre, un asiento atrás del VIP y ya pagaste la mitad, ¿no? Nada más tenés que saber estratégicamente... ¿Cómo es eso? Ya. Oye, saludos a la gente. Esa es la gorra de Radar Padel Tour, ¿no? Tírala, tírala por acá. Para la gente de Radar Padel Tour se ve, ¿no? Aquí, ahí estamos viendo la gorra oficial. Esta gorra se compra ahí en el Radar Padel Tour. Lo que me doy cuenta que ya de la primera a la segunda organización, voy a decir algo. En la primera era Radar Padel Tour, muy serio el logo y todo esto. Ya en la segunda como que tomaron confianza, ¿no? Entonces ya vemos que la pelota está medio, ya es un loco medio acá, medio grifón, ya lo observo, ¿no? Sin dientes, medio golpeado por la vida. Ah, sí, 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 güey. Pues es que llegó el crew a pervertir a esa pinche bola, güey. Esa bola era una bola noble, decir, no, yo vengo en una latita así como de esos de tenis, le abres bonito, así, ¿cómo se escucha? Así como las de tenis, ¿no? Ahí la abres. ¿Será casi la evolución de Adrián Marcelo? Puede ser, güey. Sí va a quedar hecho una bolita. Si lo vemos de un año al otro, este es Adrián, nuestro hermano Adrián, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, nada más que, bueno, tiene un maquillaje intenso y ciertas cuestiones. Implotó en una bolita. Sí, así es como se ve Adrián en un año, cómo va su alma después de tanta cosa. Un abrazo al Narigón que está haciendo un trabajo espectacular. Ayer estuvimos ahí en Power Paddle y estaba a reventar. Es un club que lo tenemos, bueno, a medio metro, ¿no? Entonces está bueno. ¡Medio metro! Medio metro. ¿Qué es de la vida de medio metro? Se murió, güey. Lo mordió un perro, güey. ¿Cómo que? Un chihuahueño. ¿Y le dio rabia? Le dio rabia, pero le dio a la estatura. Pero, o sea, a ver, ponme esa nota. ¿Cómo te va a rabia en el 25? No, ponme esa nota. No, 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 no. Ponme esa nota. Medio metro es un señor enano, ¿no? ¿Cómo se le dice? De estatura... Medio metro, sí, sí, sí. Medio metro. O sea, un chaparrín. Es que había una manera muy educada de decirle a la gente de estatura insatisfecha, ¿no? ¿Enanos? Es que sí, o sea, hubo también un mame en Estados Unidos, güey, que en Estados Unidos había una palabra específica. Se le decía midget, que es como enano, realmente, pero que era una palabra despectiva. Entonces, se le decía gente pequeña. Ahí está, mira. Medio metro es atendido de emergencia tras ser mordido por perro con rabia reportan... Esto sabemos. Ah, el título, pinche título mal escrito. Fue en TikTok en donde dieron a conocer la noticia. ¿Pero por qué ponen al...? Medio metro es mordido por perro con rabia. A ver, bajemos. Esta nota es muy profunda. Nuestros amigos de Milenio la llevan. Uno de los personajes más virales del 2023. Ahí estaba, entonces, Dulce Gipsy en donde dio a conocer la difícil situación de medio metro. Había sido mordido por un perro con rabia. Es que hay una situación con la rabia. Te quiero decir algo. Igual con el veneno de las víboras. Atención con lo que te voy a decir. Pero la rabia es mortal, ¿no? Cuando a ti te muerden, el tema es cuánto la rabia o el veneno de otros animales o lo que sea llega al cerebro. Sí. Medio metro llega de volada. No, güey. Es una explicación médica. O sea, mirá. ¿Eh? No, no, por eso. A ver, medio... Lo estoy pensando en este momento. Medio metro, ahí dice, el señor medio metro, sufrió una convulsión y los doctores aseguraron que el perro tenía rabia. Él está muy motivado por el lanzamiento de su nueva canción. Ah, ¿qué tiene que ver? No importa. Afortunadamente, está fuera de peligro. O sea, aprovechó para meter la nueva canción, está fuera de peligro. O sea, más rápido te llega el veneno del cerebro. Es que imagino a alguien llevando medio metro así como cuando una coca de dos litros se te abre y que te va saliendo espuma, güey. Pero así con medio metro corriendo con la espumilla saliendo por la boca. Bueno, por ende, si el perro muerde a Shaquille O'Neal, güey, yo creo que a Shaquille O'Neal se te caga de risa. No, se muere, güey. Se muere antes de que le va a la radio. Se me diluye en estos 300 metros de cuerpo que tengo, pero medio metro. Ojo. Ojo, eso pasa con los niños y con todo eso. No, es algo en serio. Y al perro le salió un pitote, güey. Fue al revés. ¿Se da cuenta? Por muerder a Shaquille le pasó acá las propiedades. Imagínate, güey. Mira qué linda imagen me acabas de llevar. El perro con pitote, ¿no? Es que hay muchos memes, güey. No sé si te ha tocado, pero en Estados Unidos es Shaquille O'Neal de que lastima a las morras, güey. Y que de condón se pone una bolsa negra y basura, güey. Me hiciste acordar al... ¿Te acordás cuando pusimos acá en una imagen el circo de perros? El circo que estaba en Linares. El perro de tres patas, el perro... El perro canguro. ¡El perro canguro! El perro canguro. El perro... El perro de tres patas no te puede decir nada a ti. No, el perro canguro. El perro canguro. Chingado, güey. Ay, ay, ay. Oye, en cosas más serias, ¿dónde está Kate Middleton? Ya, ya valió más de los programas. De la nada. Kate Middleton. ¿Qué pasó? ¡Ahí está el perro canguro! ¡El perro canguro! Hijo de perro. Hijo de perro canguro. O sea, realmente hijo de perra. No, estos sí son unos hijos de perra. No, pero eso es Photoshop, ¿no? No, no, no. Eso ya el perro sabe caminar así, güey. Sí, cabroncito. Claro que no. Sí, sí, sí. ¿Y cómo camina cuando... ¿Y cómo camina para adelante? Brincando, brincando. Sí, sí, sí. Es Photoshop, güey. No, no, no. Claro que es Photoshop. No hay manera... Bueno, la borra, cabrón. No hay manera que un perro pueda caminar sin dos patas de adelante de tu show. Claro que sí, güey. ¿Cómo? ¿Cómo va a andar así? Sí, de hecho hay un gif de un perro que camina, güey. Hay un perro que camina y le ponen brasillos de mentira. ¿Eh? Pero ¿y cómo come y después cómo se para? Si no es un canguro, no nació con las extremidades. Sí, hay uno, de hecho hay los chinos. Déjaselos a los chinos para que los entrenen a hacer eso. Dices, o caminas, o te como a la verga. No, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, el perro... Para ver, si alguien conoce un perro canguro, pues que nos diga, ¿no? No, hombre, ponle ahí. Ponle two legs walking dog. Una mamá así, güey. Te lo juro que va a salir algo, güey. Sí, ay, Santiago. Es que el perro se adapta, güey. Si el perro se adapta a esa... Es el... ¿Cómo se llama ese pedo? El más... El bipata. El más fuerte, pues tiene que alivianarse, güey. Un perro echado no se queda. Sí, aprenden a caminar. No todos, güey, claramente, ¿verdad? Pero míralo, míralo. Ahí está, mira. Ahí está. No, mira. Pero mira, salió uno igual, mira. O sea, aquí está la genética. Los están clonando. Ahí está un pequeño perrito Rex. Ah, le están enseñando. Un perrito Rex enseñando a su otro perrito, a otro perrosaurio a hacer lo mismo. La neta, no. Mira, mira, le están enseñando. Mira, güey, fíjate, ponte así, puñetas. Así, cabrón. No. Mira, mira, ahí está, güey. Ah, su pinche madre. Y el de al lado jugando PlayStation, ¿no? Le vale madre. Sí, sí, sí. O sea, los perros sufriendo y este acá, sí. Los perros en procesos así de rompiendo paradigmas de que ¿cómo que no se puede dos patas? Pero... Ahí va, ahí va. Y es un cachorro, güey. Mira, ahí está. Ta, 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 ta. Ahí se pone de pie. Ya está. Ah, es hembra, además. Es la mamá. Es hembra, sí. Está sanchándole chichillas. Es la mamá que está ahí mostrando un topless. Chichillas aerodinámicas. Pues ahí está. Que se puede, se puede, Santiago. No es Photoshop. No es inteligencia artificial. Sí, pero tú, o sea, no la pasan bien los perros, güey, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo, cómo sé, güey? ¿Cómo? Güey, no sé bien los perros. ¿Qué, güey? Los perros más felices del mundo, arrastrándose sin poder caminar. Tal vez hay que sacrificarlo, ¿no? Pues digo, esos perros ya monetizaron más que la mayoría de los perros que tenemos yokis ahí en la casa, güey. O sea, el chile, esos perrillos ya... No digas eso porque vas a meterte en... No, no, ya hablo de la gente en general, güey. De todos los perros, o sea, no hace nada, güey. Los perros de Eddy, mi vecino Eddy Lozano, güey. El perro ha sido viral porque una vez quería comer comida y le compraron los derechos del video y le dieron un billete. Güey, mi perro ciego casi nadie lo conoce. ¿Tú conoces a mi perro ciego? ¿Acá lo conocen? Mi perrito ciego ya de varios años. Pero va por toda la casa. Yo no entiendo cómo hace, güey. ¿Me sigue? ¿Perrito ciego? Oleré mal yo, güey, porque siempre llega donde yo llego, güey, sin equivocarse. Ciego totalmente, güey. Ciego totalmente, güey. Si se da sus chingazos, güey. No, si se da sus... Pero va como avanzando pegadito a la pared, ¿no? Y si a la pared... El tema es, para todo perro ciego que ya conoce su hábitat, cuando le agregas cosas, ¿no? Esa mesa no estaba antes ahí, ¿no? Y ya empieza a ver ahí... Hay un video de un perrito ciego que un día le quito en un sillón y el vato va... El brinquillo, el sillón y el vato. Un putazo, güey, porque le quitaron el sillón y el vato. Es animales de costumbres. Qué loco, ¿no? Como quiera que el perro tenga esa conciencia de su espacio y pueda desplazarse. ¿Cuántos años tiene el perro? Como 14. Ya va en las últimas. Sí, en las últimas, pero como se mueve, como tiene actitud, yo creo que la actitud es lo que premia, ¿no? En todo esto. Ya si no pudiera caminar y todo, pues ahí lo pensamos, ¿no? ¿Cuál es la actitud? Y la actitud como que sigue avanzando, mueve la cola. Como tú dices, es feliz. Y tú me dirás, ¿cómo chingado sabes que es feliz? Pues yo creo que es feliz. Ahí está. Pero esto lo viste infelices. Sí, eso sí. Porque le faltaba patas. Mi perro felpudo... No me lo toques, por favor. Tiene 14 años. Oye, ¿qué pasó con Kate Middleton? Platíquenos ahí. Vamos a poner ahí Kate Middleton, por si ustedes lo saben. Kate Middleton es la esposa. Es la marida de Williams. Ahí está. Ahí está Kate Middleton con sus crías. La esposa del príncipe de Inglaterra. Así es. Esta morra que no puede llegar a ser realeza realmente. Ella no puede, ¿no? No. Ella no está en la sucesión para ser reina. El niño haciendo señales ahí. Illuminati, ¿será? Ah, mira. No había visto el dedo cruzado. Ahí está. O nació así. Ahí está. ¿Nació así el niño o no? Nació así. De niño. A ver, ponte a caminar. Y con la manilla así. No, no, no. Ahí está el niño haciendo. Y tiene un dedo raro. También está como que... O no sé si mocho. No, no. Pero está la familia de Kate Middleton. Son de la rareza. No tienen problemas. Hay desmadre en Twitter, en la... ¿Qué le pasó? Porque no la encuentran. No la encuentran. Dice mucha gente que la Kate Middleton se deschavetó. Hay versiones que dicen que está ya en un manicomio. La están tratando. Hay otros que dicen que ya está muerta. Es como que en un manicomio. Ya dicen que la mujer está muerta. Y hay otros que dicen que la familia real ya sabe de este pedo. Incluso ha habido muestras de que hay como lutos en la familia real, pero no han avisado quién. O sea, todavía hay desmadre de ese espíritu. A ver, pone alguna. Tú sabes que de la prensa más sensacionalista del mundo es la inglesa. Sí. Los famosos tabloides, ¿no? Esta prensa muy amarilla. Entonces, déjame esperar un poco. Ya hay tantas teorías sobre la foto de la princesa de Gales como retoques de Photoshop. Ah, bueno. Ahí ves. Es que hubo una foto que photoshopearon, ¿verdad? Claro. A ver si te... Esta foto, ¿cuál fue el Photoshop ahí? Sí, hubo mucha discusión, ¿no? Por las manos, por ejemplo, de ella. Y varias cuestiones que mostraban. Ahora me acuerdo de esa foto. Sí, mostraban los hombros, las manos. Esto que decías tú de los dedos, ¿no? De cosas. Mi debate, yo creo que aquí no será de que si está bien, no está bien. Mi debate, yo creo, es ¿a quién le importa, güey? O sea, ¿a quién le importa ya la realeza en esta época y en estos días? Realmente sabemos que la realeza es un tema que ya va de salida. Sabemos que tú, como argentino, no te llevas bien con el imperio británico. No, nada. No me importa en lo absoluto. Ya estamos viviendo esas, digo, últimas colitas, ¿no? De lo que yo no le veo 100 años más a monarquías en el mundo, güey. No, estoy buscando la distancia entre Monterrey y Londres porque estamos hablando igual de ellos, güey. Así que sepa a quién le importa. Mira, ahí están todos los… Encuentra las diferencias. Para la gente que nos está viendo en YouTube, y si no, pásense de Spotify a YouTube. Tenemos una fotografía de Kate y sus hijos con todas las marcas que quienes analizaron esto te dicen que hay un error ahí, ¿no? Con varias cuestiones. ¿Pero cuál es el error, güey? Son todos esos errores. Ahí está. Uno. Art of Princess Charles Eve was removable. Ok. Dice que parte de la… No, si quieres ponme la foto. O sea, como que la mitad para leer y para ver la foto también, güey. A parte de la manga. A que parte de la manga. Dice que la rodilla de Charlotte se ve borrosa. Vamos a ver el 5, a ver si es cierto que se ve borrosa. Después tenemos… Sí, como que hay muchas cosas como borrosas, ¿no? Mira, ahí… Another distortion. Dice que aquí, por ejemplo, aquí en la cintura… O sea, la cintura de la niña, ¿cómo quedó, güey? Entonces la falda está como que flotando ahí. ¿Pero tú crees que editarían hasta la ropa y todo eso, güey? O sea, ¿no sería más fácil encontrar una foto de ella sola en algún lado y decir, no, mire, aquí está agarrando el sol a quien…? Yo… O sea… Sí, es Photoshop se reconoció. Pero no indica nada tampoco, ¿no? No, lo que sí es, igual que hablábamos de Samuel García hace un rato, no puede ser que los príncipes no tengan un diseñador que sepa usar Photoshop, ¿no? O sea, que tienes un pasante también haciendo Photoshop con este tipo de cosas. Pero también… Dice que el 11 dice que se le ve el dedo cortado. Ah, lo que dijimos. Sí se le ve el dedo cortado. Sin saber ya teníamos ahí una… Sí, ahí está, mira su dedito, mochito. Sí, porque no lo tendrías… Pero eso es muy mal Photoshop, ¿no, Santiago? O sea, ¿quién no se va a dar cuenta que el dedo…? Ponme la mano del morro otra vez. O sea, haz la posición… Desde ahora es la señal real. Vamos a hacer la señal real. Así. Y el otro dóblalo. No, este es el medio y el anular. Ah, no. ¿Es este? Ah, no. Y el índice lo voy a dar. Espérame, lo tengo que hacer así. Me tengo que… Así. Madre, es mi… Así. O ese niño tiene mucha habilidad en los dedos, güey. No, güey. ¿Cómo…? O sea, no es algo natural. Ah, una foto. Sí, déjame, me doblo los dedos. Ni siquiera me… Tengo que hacerlo como manual, güey. Qué pedo. Ahí está. Tengo los dedos… Así, ¿no? Ya todos fracturados los dedos. No, yo los tengo todos fracturados. Ahí está. No, pues bueno. Kate Middleton, señores. Si a usted le interesa la realeza, no es el podcast para escuchar de esto. ¿Quién nos importa? Sí, investiguen, investiguen. No sé cómo llegaste con Kate Middleton, la verdad. Pues es que estuve viendo que es un mame muy… Que está ahorita platicándose mucho. Te digo, no es qué le haya pasado, es a quién le importa. Espectacular. O sea, ya la realeza no es algo que nos importe. Ah, está bien. No, no, no. Espectacular. Oye, ah, le pico a Instagram. La nueva planadora. Me encanta. La gente como es, ¿no? Sí, sí, sí. Con los temas rayados. ¿Qué me parece? José Madero. José Madero en el… ¿Dónde está? ¿En el Vive Latino? Tocó Pepe Madero por ahí. Vi un tuit. Fui solidario con tu tuit. Lo viste, ¿no, Luisito? Pusiste que yo puse el mejor cantante de este siglo, del mundo regiomontano, Pepe Madero. ¿De plano? ¿Eh? Bueno, de estos años, ¿no? ¿Quién podría ser regiomontano? Ay, güey. Lalo Mora, güey. No, no. Lalo Mora es como de hace tres siglos, güey. O sea, algo como más de este de ahora, güey. Bueno, háblame. Cuando en tres siglos siga jalando José Madero, güey. Cuando tengo 80 años y siga jalando. No, o sea, yo me refiero a íconos regios de música, güey. Ah, íconos de todos los temas. No, de rock no son. O sea, los regios no van a ser rockeros, güey. O sea, los regios van a ser gruperos. Lo siento mucho si alguien lo ve diferente. Digo, hay muchos ídolos. Está Lupe Esparza, güey, que fue un gran ídolo, güey. Está, pues digo, el mismo Lalo Mora, güey. Ay, qué mucho. O sea, te vas con lo norteño, ¿no? Yo me voy con lo grupero. No podemos aquí. Digo, claramente tenemos aquí la avanzada regia. Tenemos a Control Machete. Tenemos a Zurdo. Tenemos a mucho, mucho grupero. O mucho artista aquí en Monterrey. Pero... Pero de los actuales. Acá tengo justamente esta playera, ¿no? Ronda Machetera. Ronda Machetera. Esta gira que está haciendo justamente Pato Machete, que es un tremendo artista, ¿no? Pato Machete, un abrazo para él y para quienes me enviaron la playera. Y andan de gira por todos lados, ¿no? Y esta combinación también entre lo que fue Celso Pini en su momento, el estilo que él tiene. Es espectacular, ¿no? A mí siempre me gustó el estilo que él tiene. Sí, Pato me gusta. Fermín no tanto, güey. Ya cuando se fue a los cristianos y... ¡Eh! El Señor te da bendiciones. Sí, te abraza. No, eso no me gusta, güey. Pero siempre piensas que van a volver, ¿no? Que van haciendo ciertas cosas juntos, ¿no? No. No cualquiera hace ese cambio a la música cristiana y luego se regresa, güey. Como Yuri. Yuri fue una mujer que estuvo... Ella creo que alguna vez... Pensé que me ibas a hablar de Luna Bella, pero bueno. No, no. Es que Yuri alguna vez se declaró que ella era... ¿Cómo se llaman las adictas al sexo, güey? Ninfómana. Ninfómana. Tenía una ninfomanía y todo este pedo. Se convirtió. Pasó por un proceso cristiano y todo eso. Y ya regresó a las andadas, pero se porta bien. Ya se porta bien. Digo, cambió su forma de ser, güey. Cuando me dices eso de Luna Bella, me siento que estoy viendo Game of Thrones con la mamá de... ¿Cómo se llamaba? La reina. La que meten ahí al convento. La mamá de Sheffrey. Ah, está... Ay, güey. Es que ya se me olvidaron todos los nombres de Game of Thrones. Ya viste cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Cersei. Cersei era la mamá de Sheffrey. Que la meten al calabozo ahí, le cortan el pelo y toda la chingada. A ver si vimos un tuit de una morra que está reagendando sus citas para echar palito. La morra tiene sida, güey. En una tuitera. ¿No lo vieron eso por el Twitter, güey? No, pero es malo. Una morra, te lo juro. Ah, mira. ¿Qué es esto? Mira cómo estamos manejando un gran nivel. La gente me está viendo bolear en este momento. Manejo shows y puedes observar un cuello de tortuga, ¿sí? Lo que muestra que todavía no me he hecho ningún tipo de cirugía estética, ¿eh? Para que vean cómo es ahí el trabajo perfecto del triunfo de ayer. Gracias, muchachos, por la foto. Gracias por la foto. Ahí estamos, entonces. Y también sobre Luis, nuestro productor, Biel Outfit. Llegó con su familia, con la niña, con su bonita esposa. Llegó vestido de campeón mundial. Sí, sí, sí. No, no, no. La actitud que tiene Luis para llegar a... ¿Cómo te fue en el segundo partido, Luisito? Bien. Sí, es constante. Bien. Sí, es constante. Entonces, no le fue muy bien a nuestro brother. Ahorita vamos con ese tema, Fer. Te voy a poner este mamecito de Twitter, carnal. Ahorita vamos con la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es importante, pero no más que este tema de dónde queda la ética moral de la prostituta, ¿no? Vamos a a aterrizar ese tema. Yo salí del tema y volviste. Veo que le atraes clavado. Yo quiero que le haces este tuit. Y por un segundo te sientas viéndolo desde la perspectiva, confiando que obviamente lo estás leyendo en un Twitter de una persona que sigues. ¿Cómo lo leerías como un cliente, güey? Adelante. Te quieres un cliente. Y te hablan, oye, hay que reagendar tu servicio, tu cita de servicio hay que reagendar. Pero por estas razones, güey, ahorita te lo voy a poner. No sé si puedas encontrar, carnal, igual el tuit y ver el hilo de las conversaciones o la foto, lo que te sirva más. Vamos a poner... Elena Jalapa, dice en Twitter. Caballeros, debido a que di positivo en la prueba de VIH, todas las citas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. No puedo atenderlos, puesto que debo tratarme. Pero en cuanto me cure, podré reagendarlos. ¿Tú te la aventabas, güey? Espérame tantito, espérame. O sea, esta chava es una dama de compañía, ¿no? Es una dama de compañía, así es. Caballeros, debido a que di positivo. Ahí está Yonacigo. Ah, no, no es Yonacigo, es Yonacito. Yonacito. Yonacito es la versión chilanga. Pero fíjate lo que le dijo el vato, güey. ¿Es seguro tu resultado? Estuve con B de grande contigo hace ocho meses. ¿Podrías contactarme, porfa? Y empieza todo tipo... ¿Es que le dio miedo ponerlo B de VIH, güey? Sí, sí. Entonces mejor dijo... Sí, ya la UB la quitas corto. A ver, quiero ver los comentarios. Esa es la foto, ¿no? Ah, bueno, avísame cuando estés dentro del feed. A mí lo único que me hace dudar es que al final pone apenas me cure, reagendamos. Pues sí, güey, o sea, imagínate quién le atora. Y luego deja tú, en su feed, tiene, pues, ella teniendo relaciones sexuales, güey. Entonces esos vatos ya están muertos, pero no les han avisado. Bueno, no están muertos, güey, pero... No, el VIH... El SIDA ya es controlable, ¿no? El SIDA es súper controlable. O sea, ya es una enfermedad. Primero una cosa es VIH y otra cosa es SIDA, ¿no? Y acá este vato le pone VIH o BPH. ¿VPH, ¿sabes lo que es BPH? No, ¿qué es? Es el papiloma, el virus del papiloma humano. Aclara, si no, pobres de tus clientes, se van a llevar el susto, VIH. Y ahí ella pone en mayúsculas VIH. Dice, esa madre no se cura, en 2024 ya hay cura. No, no hay cura. Lo que pasa es que es una enfermedad que se puede hacer crónica, ¿no? Tú puedes vivir con eso. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué no mejor regresas el dinero? ¿Tienes ticket? Aún no hay una cura específica y tratamiento que han sido exitosos en pacientes, pero ahora lo más importante es que te sigas informando y atenderte. El chido de salud digna... No, es mame, güey. El chido de salud digna me dijo que ya existe un tratamiento basado en cloro que es efectivo. Ah, no, yo, es mame. Jonasita. Es seguro tu resultado. Estuve contigo en lo que mencionábamos. Yo creo que es un lindo mame, medio de humor negro, ¿no? Con este tipo de cosas, pero... Yo no creo que sea humor negro, carnal. Es que mira, vete al perfil de la morra y la morra es una sexoservidora. O sea, están... O sea, le pegaría en su negocio, ¿no? Pues es que tiene fotos donde se la están abrochando y tiene fotos de ella desnuda y todo. O sea, si es un perfil que se dedica... Yo también pensé lo mismo que tú. No, ni de peda de qué. O sea, ese tipo de respuestas, güey. ¿Mande? Habrá gente... Sí, 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 güey. Sí, sí, sí. Apelo, apelo. Pero habrá gente... Me queda claro la ignorancia de muchos, ¿no? Es parte de la sociedad en este punto, pero... Y fíjate, se chingaron todos los de la promoción del 8 de marzo porque tenían un 50% de descuento, güey. Por eso venía, güey. Es cuando dices de que, oye, güey, en la Sultana están dando dos por un hambre, güey. Se me hace porque son los litros viejos. Aquí están soltando 50% de descuento, güey. Pues no sé por qué, güey. Pero qué culero, güey. O sea... Y luego... Sí... O sea, yo no sé. Yo no conozco mucho a raza que contrate prostitutas, güey. Pero creo que es un riesgo implícito, ¿no, güey? O sea... Ah, claro. Pues digo, chingado. El que sea... Porque en las fotos... Creo que no nos podemos ir al tema de las fotos. Ah, sí, bueno. Todo esto aquí se la están abrochando. Por eso no se ve, ¿no? Sí. Contenido sensible. Entonces... Pero ella lo hizo con un chingazo de cabrones ahí, güey. Pues ya empezó a esparcir ese pedo como nada. Y yo entiendo. No lo estoy diciendo como burla, güey. Lo hablo como... ¿Qué falta de tacto para ponerlo así? Y pues digo, la gente sí lo agarra en mame en Twitter, ¿no? O sea, de que... Ay, pues ya se los llevó la verga a todos y esto. Pero ¿crees que, aun y que haya una cura, yo creo que no es ético, ¿no, güey? O sea, ya estás ahí reagendar. ¿De qué estás hablando, güey? Reagenda tu vida. Ponte a jalar en otra cosa. No, primero... Sí, te digo, ¿no? Es un... Ah, fíjate, aquí está la descripción. Dale. Elena... Dale tú, dale tú, dale. Elena no da servicio. Elena te hace el amor. Pero con esa voz... Desde que llego al hotel quedo... Ah, es un review, güey. Espérame. Desde que llegué al hotel quedé impresionado con su belleza. Definitivamente podría ser modelo. Llegó con un... Es que no tiene acentos, entonces ahí, discúlpeme. Llegó con un vestido entallado que a pesar de ser delgada, resalta mucho sus curvas. Está muy cercana a las medidas perfectas. En cuanto se desviste, se convierte en una fiera y se asegura de que nunca olvides ese día. Disfruta el sexo como ninguna otra chica en el medio que yo haya probado. Este es un cliente que ya tiene recorrido. Además, está muy apretada. Lo que me hizo venir enseguida. No te preocupes. Hagámoslo de nuevo, ella dijo. Sentí que la hora se fue demasiado rápido y a pesar de que pedí más tiempo, ella tenía otra cita, lamentablemente. 100% recomendada. No se arrepentirá. No seas mamón. Esto está puesto en la lápida, ¿no? Sí, sí, sí. Está en la esquela, aquí en el cementerio, ¿no? Aquí está Jonasito. Se nos fue, pero muy romántico el cabrón. Ahí está la cosa. Entonces, se me hace muy raro este cotorreo. O sea, una chava sexoservidora que lo ponga en redes, que diría que después se puede curar. Primero con la ignorancia que el SIDA no se cura, que es crónico. Y después que la gente interactúe, ¿no? Sí. Quedarnos con eso, que ya es una cura. Claramente es una enfermedad que causó terror. ¿Qué te gusta ver los ochentas en adelante? Sí, ochenta, ochenta y largos. Luego viene todo el tema de Freddie Mercury, ¿no? Se hace viral esta situación más de entender y toda la campaña. Bueno, incluso Freddie Mercury fue fuertemente criticado, Santiago, porque anunció que tenía el SIDA y a los días fallece. Entonces, la gente lo criticaba. ¿Por qué si tú eras una...? O digo, ipso facto, ¿verdad? ¿Por qué si te moriste? ¿Por qué tenías esta enfermedad? ¿Por qué con tu personalidad, con tu micrófono, no fuiste un personaje que abriera sobre el problema que es el SIDA, la visibilidad, darle una visibilidad más cabrona? Los casos de Magic Johnson, por ejemplo, que él logró vencer, de cierta forma logró, y creo que ya no hay trazos de SIDA en su cuerpo, pudo haber sido de los pacientes... Es que convive, es lo que te digo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es VIH y otra cosa cuando ya pasa a ser SIDA, ¿no? Y ahí es donde te afecta de otra manera el cuerpo y vas cambiando el tipo de medicación. Tú puedes convivir con esto y puedes tener pareja y puedes tener relaciones y todo, nada más cuidándote. Y esto es lo que dicen los especialistas, ¿no? Tú convives con esto. A lo que digo es que si tú estás casado, tienen, no sé, son temas muy complicados. Ahí finalmente la pareja decide cómo llevar esto adelante, ¿no? Yo creo que rompe cualquier tipo de situación normal decir que tienes VIH. Sí. No más si estás casado, ¿cómo lo explicas? O sea, no hay manera. No hay manera de decir que tiene que ver con algo extramarital. Ahora sí, si eres de noviazgos y todo ese tipo de cosas, pues ya sabrás cómo sigues adelante. Filadelfia. ¿Te acuerdas de Filadelfia? Sí, también. Fue una película que nos daba una visibilidad. Con Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks y Antonio Banderas. Y es un peliculón lo que le sigue. Si a usted le gusta el tema este de películas, de litigio, de juicios y todo eso, es muy, muy interesante. Y Denzel Washington también lanza la fama. O sea, se va muy... O sea, creo que todos ellos eran grandes actores y te pega una escena, no sé si te acuerdas tú. Y es muy dramática donde está la ópera, güey. Sonando así dramáticamente. Y él está explicándole las palabras a Denzel Washington. Es una escena así medio homoerótica, güey. Se ve medio raro, pero es muy... O sea, sí te vende esta de que, ay, cabrón, pobre vato, está sufriendo, güey. Pero mira, entre... Pensándolo ahora, ya en lo que vamos del 2023, me parece que... Cuatro. 2024, gracias. Nada como vivir un año atrás. Sí. Me parece que el cáncer superó al SIDA en nuestros miedos. Es decir, nosotros crecimos, tú eres casi mi generación, pero la cuestión de que sí crecimos con esto de el VIH, las relaciones, las novias, ya sabes, uno de joven, aprender a cuidarte, entender lo que era un condón y este tipo. O sea, una campaña a todos los niveles hasta que uno aprendió que aprendió que se tenía que cuidar y ciertas cosas, ¿no? Que tenía que ver con que si te agarras SIDA, probablemente te vas a morir, güey. Tan simple como eso. Me parece que ahora, tan crónico se volvió estas medicinas, estos retrovirales que hay para el VIH y todas estas cosas, que tú puedes vivir como decimos o convivir con el VIH, pero con el cáncer es diferente, ¿no? Entonces, creo que el miedo de la mayoría tenemos con el cáncer. Y ahora es, come saludable, los transgénicos, ¿no? O sea, busca la manera de no tener sustancias cancerígenas en tu cuerpo. Me parece que el máximo miedo de este siglo ahora tiene que ver con el cáncer y no con el VIH, güey. Y es que somos seres de carbono, somos seres que se oxigena nuestra sangre y realmente el oxígeno, pues, nos va secando tiempo con el tiempo. Eso es una teoría también. Oye, qué comentario. Está bizarro, ¿verdad, güey? Pero es que realmente estamos expuestos a oxígeno y eventualmente, pues, unos caducamos diferentes a otros porque el oxígeno hace lo suyo y la edad, pues, no pasa y la... Me imaginé... Pasa la vida, güey. Ahora que me lo dices así tan profundo que era la araña que le estaba hablando a Adam Sandler, ¿no? Ahí está, güey. Que no la vi la película, ahí la tengo en Netflix. Dijiste que la ibas a ver, güey. Sí, pero no. Tu advertencia fue muy fuerte. Es la verdad, güey. Es la verdad. No está chida. Te lo juro que si la vas a ver, dije, chinga, le hubiera hecho caso a este güey. Le voy a dar contra en el podcast, pero le hubiera hecho caso. Es lo que pensarías. Estoy inseguro, güey, porque la película dice esto. Nunca explote este pedo. Chingado. A salvo a Adam Sandler. Chingado, güey. Oye, tenemos comentarios de la raza sectaria del programa pasado. Nos dicen si cuando podamos ir un poquito... ¿Cómo vamos de tiempo para no pasarnos? Una hora seis. Espectacular. Para ir cerrando ahora 15 minutos. Oye, en Tesla... ¿Qué pasó? Mi compadre y alcalde de Santa Catarina, pues, no le dieron un Teslona, se ganaron una Tesla y luego el Grillo Sada le regaló un millón a la señora, pero yo me perdí. O sea, primero el carro, ¿no? Y después... ¡Un auto! Un Tesla. ¿Y en qué momento aparece el Grillo Sada y le da un millón? No sé, güey. ¿En qué momento el Grillo Sada aparece en cualquier lado, güey? O sea, no puedes medir lo que es el Grillo Sada, pero esta señora se ganó un Tesla, un carro Tesla y pues obviamente no. Oye, mi duda es, digo, esos premios no son como la Casa del Tech. Siempre se ha sabido aquí en Monterrey que dicen de que no, pues la Casa del Tech, güey, vale 40 millones. Pero ya hay compradores, güey. Ahí está, mira. Ahí está el alcalde, entonces Jesús Nava, que anda en campaña con todo también. Dice que señaló a la Secretaría de Gobierno de impedir la entrega del auto por la presunta ausencia de un documento. O sea, le preguntan a una señora, trágame un documento, trágame los trámites de que su casa ya está adaptada para conectar el Tesla eléctrico y a la verga. No sé, no sé qué haya sido, güey. No, faltaba algo, faltaba algo legal. Un tema político. Pero bueno, ahí lo solucionó después que Grillo Sada también ahí con el dinerito. La cosa es que la señora entonces salió con auto y con un millón de pesos. Ahí está. Ahí está. No, chingado, güey. Ahí sí me compro un reloj, ¿eh? Ahí está, ya traelo de un reloj. Muy bien, muy bien. No sabemos por qué el Grillo Sada escogió eso. No, ¿en qué momento? Sí, bajó del avión y lo leyó en Twitter, supongo, en un lado y quiso hacer la obra buena, ¿no? Con este tipo de cosas para la señora. En otras noticias, señores, si usted está invirtiendo tiempo en TikTok, cuidado porque TikTok puede irse, puede irse del país, puede ser vetado en Estados Unidos mínimo y al ser vetado en Estados Unidos, posiblemente, digo, aquí puede seguir funcionando, pero vaya a caer la plataforma. No creo que pueda... TikTok es chino, ¿no? TikTok es chino. Como siempre, que dicen que no, que el algoritmo, que los datos, que los chinos te absorben y te sacan todo. Bueno, como si Zuckerberg fuera una blanca palomita. No, no, no. Ha estado en Congreso testificando sobre eso con audiencias, el cabrón este. Ya han robado elecciones, han manipulado toda la opinión pública del planeta y ahora resulta que los chinos son los malos, ¿no? No dejen de entrar a los chinos. O tendrá que ver con Trump, ¿no? Que va a ganar tu presidente otra vez. Va a ganar otra vez, te lo estoy diciendo. Yo tengo hace unas 10 hectáreas y dije, Donald Trump va a volver a ganar. O sea, tenemos a Milley, tenemos al de El Salvador, a Bukele, tenemos a Donald Trump. Y a Claudia. Sí, Claudia como que rompe el molde un poquito, nada que ver, ¿no? Como que acá siempre vamos para otro lado. Acá está, se han identificado los esfuerzos de legisladores en el mundo por restringir el acceso a TikTok, la aplicación de videos breves propiedad de la empresa china, ByteDance, alegan preocupaciones de seguridad. Pinche campaña. Pero te repito, a Facebook no los tocan, ¿no? O a Google o este tipo de cosas. La Casa Blanca comunicó a los organismos federales que exponían de 30 días, etcétera, etcétera. Ya le dijeron a gente que trabaja en el gobierno que tienen 30 días para cualquier dispositivo gubernamental, cualquier dispositivo que el gobierno haya pagado o esté pagando esas líneas, no pueden tener TikTok. Y dicen que, pues digo, obviamente está influenciada por el gobierno chino, tiene todo este poder. Es que también ya, pues son medios de difusión, ¿no, Santiago? De cierta forma, son medios de comunicación que son privados, pero que el gobierno, así como con Facebook, mucho golpeteo con Facebook en el tema de elecciones, oye, de los fake news y se han ido. ¿Viste el mismo ex? Ahora ex Elon Musk se está jactando de ser la única red social que realmente cuide ese pedo. Sí, pero el pedo de ex, por ejemplo, tú últimamente le pico una noticia random, ¿no? Que me aparece. Y cuando le pico para leer las respuestas, no están las respuestas de la gente. Hay como 5 tweets de otras cosas adentro. Entonces me pierdo, ya no veo lo que la gente te responde a ti, güey, porque... Porque ahora ya estamos dentro de una plataforma, Santiago, que sí te paga por el contenido digital, digamos que por los videos. Entonces, ¿qué pasa? Tú encuentras un tweet que va a ser viral o está siendo viral con 20 mil retweets y tú pones ahí tu tweet como respuesta con un video que nada que ver y eso ya gana otra difusión aparte que no la ganarías tú tuiteándolo solo. Y ya lo que te había dicho yo, ya el contenido es completamente diferente, güey. Ya, o sea, te digo, ves un tema de que no, fíjate lo que ha pasado que este barco se hundió y la verga. Y luego las respuestas son todo menos cosas de eso. O sea, no hay nadie dijo de que se perdieron tantos pasajeros. A eso me refiero, a eso me refiero. Nada, nada. O sea, Twitter X ya ahorita ya no es lo que era. Ya está muy complicado. No creo que se regrese. No, y le estoy apretando como a diferentes notas para ver así ejemplos y te digo, me aparecen muchas cuestiones que tienen que ver con otros tweets y yo en un momento te da hueva, ¿no? O ya por lo menos, ¿sabes qué? No tienes la interacción que tendrías normal de, ah, pongo una respuesta. Ya no pones nada, ¿no? Porque estás como buscando y te da, entonces pierdes, ¿no? Este engagement, me parece. Aunque me dijiste que tú ya bajaste como un 80% tú o más, ¿no? Un 90% creo, sí, sí, sí. 90, 95%. Ya no más puedo poner links y mamás así, güey. Oye, también otra cosa nos pone aquí en los temas. Susana Zabaleta anda con un vato de la cotorriza. No conozco a los de la cotorriza no está mente, güey. A Susana Zabaleta sí. Pero ¿cuántos años tiene Susana Zabaleta? ¿Cuántos años tiene Susana Zabaleta? Ya tostono, tostoncillo. No, ¿Susana Zabaleta? Sí, sí, sí. No, 60, ¿no? ¿60 ya, güey? Ah, la verga, bueno, pues 60. No, pon ahí, pon ahí. ¿Cuánto dice? A ver, Susana Zabaleta. Susana Zabaleta. Susana Adicción. Edad. 59 años. Ahí está, güey, ahí está. Nació el 30 de septiembre de 1964, show. Pero bueno, tú como mexicano dime qué representa para ti, Susana Zabaleta. Pues esa edad es como mi mamá, güey. Bueno, no tiene más o menos la edad de mi mamá. Entonces, pues ya cada quien, carnal. Si el amor, o sea, ¿quién es uno para negarle al amor todos sus caminos y vicisitudes? Hay que dejarlos que sean felices, güey. ¿Por qué la gente se truena con eso? Pusieron su morrita anterior, eh, mira, ¿con quién estaba antes? Pues claro, güey, es una morra más joven. No creo que el vato también tenga el fetiche de cogerse abuelitas, güey. O sea, realmente, pero pues el vato está enamorado, pues déjalo, déjalo. Pues qué tiene, güey. Romance con Ricardo Pérez, quien se dedica a hacer comedia en la Ciudad de México, 32 años más grande. Para que veas. Ah, bueno, por eso. Entonces al muchacho le gustan las señoras, ¿no? O sea. Pues va por Madonna en la que sigue. Le gusta la experiencia, está bien, es válido, ¿no? Hay cada uno. Pero sí te quedas con ese sentimiento de que no es una relación que vaya a durar, Santiago. O sea, cuando estaba Demi Moore y Ashton Kutcher, pues Ashton Kutcher decía, bueno, quizás esta sea la versión mexicana, ¿no? De todo este pedo, güey. Míralos, sí. Sí, ahí está, ahí está. Bueno, ahora también, tú no sabes la experiencia que tenga alguien de 60 años, güey. O sea, lo que pasa tras bambalinas. ¿Mande? Sí, cómo no, güey. Está bien. Puede ser que le ha de pasar la lengua por lugares que otras mujeres no han pasado, güey. ¿Tú qué sabes? Está bien. Te lo dejo el tema a ti, te lo dejo el tema a ti ya que, no sé, ahí está medio raro, medio raro. Es Rosana Zabaleta de Saltillo, ¿no? Es de Saltillo. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? ¿Dónde es Susana? ¿Qué sé yo? ¿Dónde es Susana Zabaleta? Es de Saltillo, ¿no? Bueno, bueno, ahí está, señores. Ponle el mensaje de los sectarios, muchachos. Ponle el mensaje de la semana pasada para saludar ahí a alguno de la gente que siempre está presente. Por ejemplo, se los extrañó, dice Citlali, gracias, Sectaria Black de toda la vida, Te Queremos, Citla, Toño Ávila. Ver la secta es como ver aquel programa que se llama el Grand Prix. Bien mamalón. ¿Cuál era el Grand Prix? Para el Gus, García, que anda por ahí que dice primer comentario en su momento, la mera punta del tren, gracias, Pablito Hernández. Con Joel que va a decir que COVID es woke. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Acaso eres woke tú? No. Inviten a Maderito, por favor. Miren, todavía no invitamos a Maderito, pero Maderito ya nos mandó un saludo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Espectacular. Lo que mande la ficha. Lo entrevistaste, no me digas. No, no, para nada, no, no, no. Ese video me lo mandaron, tengo un compa que al parecer está trabajando ahí con él. Aviéntense, la de serie de Peacemaker de John Cena está chingona. Peacemaker, ya me suena a vergasos por todos lados. Y algo verde de John Cena no me late. ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo que no? Menos. Espero que con los siguientes invitados políticos que se andan cocinando no vayan a agarrar partido y sigan objetivos. ¿Nos has visto cambiar de alguna vez? No sé, igual. ¿Quieres un reloj nuevo? Yo sí me gustaría, güey. Sí, sí, sí. Acuérdense, nosotros elegimos siempre así caballo perdedor. Oye, en el Discordia, vamos a saludar a la raza de la Discordia, del Discordio. El Discord que sigue siempre fuera de de éticas, protocolos y quedavienes. Es el meme del vato con el mundo. Es Agapito López Caste, así. Ya quiero ver, Agapito, cuántos memes. Sosteniendo el Discord completo de la gente. Quiero ver cuánto, nuestro amigo Agapito, cuántos memes puso justamente para sostener el algoritmo de la secta funcionando. ¿Qué es eso, güey? Viendo el episodio y que hablaron de los cubrebocas, no olvidar cuando el head coach de Kansas se puso una tanga horrenda. Está los Edgar Cano, ahí está, mira. Qué ojete los tapabocas, güey. No mames, güey. ¿Y lo de la izquierda? ¿Qué va a pensar Messi cuando vea a la señora Lozano con una luna para recibirlo y sale a Locázares? Oye, va a ir, pero no van a salir por la puerta principal, ¿no? No, no, no. Es que yo creo que la gente no entiende ese pedo. Incluso yo creo que ni van a decir cuándo llegue este vato. Yo sé que todos se van a enterar, pero para cuando acuerden ya no va a estar ahí, güey. Ya va a estar ahí en la Siberia o algo así. Ah, otra vez, Joe, estuviste, ¿no? Está tu video arriba, ¿no? De YouTube hace unos días. Sí, estuvimos ahí en el partido contra Connecticut. Ahí estuvimos haciendo la vuelta muy sabroso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Anda. Sí, ¿no hay más comentarios? No, pero ahí el de los memes. El memes y mames. Memes y mames para seguir ahí saludando a toda la gente. Messi subiéndose al camión, qué grande, me decía. Sí, bebé, bebé, bebé. Juanito, ya te dije que no queda bien poner los codos sobre la mesa y la señora con las chistosas. Sí. Muy bien. Obviamente Agapito, siempre. Sí, neta, 7. Disculpe, su currículum no está vacío. Quiero que seas tú quien escribe las primeras líneas de nuestra historia. Pero eso es suya. Tu sapo depilado, todo enojado porque el princesita de tu novio no quiso bajar a darle besitos. Híjole. Ah, la madre, wey. Vergüenza y patio son dos cosas que jamás tuvimos. Pero espérame, baja, baja, baja un poco. El que sigue. O sea, esa pinche albercona así mamalona. El que sigue, el que sigue, wey. El que sigue está... El de arriba, el de arriba. El tío Adolfo es tan orgulloso. 7-0 le gana Alemania y Israel. Ay, wey. Sami. Ahí está mi Sami. ¿Cuándo cruzaremos unas palabras con Sami? No sé, no sé si nos quiera, wey. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Somos, somos... Mi jefa, no mames, ¿quién vendió la casa? Yo elegí antes de 0 viendo a Messi humillar a Gallardo. Oye, te digo que los precios van a estar... Hay gente... Después vamos a hablar de los precios más adelante, pero pueden estar hasta 80 mil pesos algunos boletos. ¿Tú crees, wey? Sí. A su madre, wey. ¿Vas a besar a Messi o qué pedo, wey? ¿Cuánto sería lo máximo que tú pagarías si no tuvieras abono como tiene Joe? Mira, yo creo que también la importancia de que no es una instancia final, Santiago, o sea... Sí es... Imaginemos que... Espérame, a la ida 1-1 el juego, ¿ok? ¿Cuántos 100 chorizos más un chorizo? ¿100 chorizos? ¿Qué es el chiste de rancho? No mames. Ay, wey. Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. El araña, nuestro gober, querido. Saludos, Axel Proa. Saludos, Carnat. El caramelo, versión local, ¿o tú cómo ves? Ese wey, ¿por qué? ¿Del correcaminos o qué? Oye, ¿tú crees que el caramelo venga a ver Messi? Va a venir, wey. ¿Ya dijo? ¿Contra rayados? Ya viene, sí, sí, sí. No, mentira. No, no, no puede ser. ¿Qué es eso? Cuando el amor es sincero, no importa los agujeros, aunque sea de vaquero. Hijo, wey. Eso pinche, wey. Sí, tiene que venir ese viejo, wey. Va a venir, vas a ver. Hay que convencerlo. No podemos hacer nada para impedir a mucha gente que me dice, ponle un putazo, yo. No, no le vamos a pegar al señor, wey. Pero hay que convencerlo que le vaya al Miami. Ah. Hay que convencerlo que apoya a Messi. Eso es todo, wey. Contra el América, Monterrey, supuestamente... Viste que él tiene un sombrero que adapta para toda situación. Sí, sí. Ha ido a ver a Holanda, a Argentina, a todos. Estoy de acuerdo. Es más, no lo recuerdo el caramelo si ha apoyado a Argentina o no. No, no creo. A ver, ponlo. Porque con eso... Es muy nacionalista, muy nacionalista. Es que capaz lo podemos apoyar. Capaz lo podemos apoyar con esto, ¿no? Un poquito. Vamos a donde compró Luis su camiseta del Boca Juniors Pirata y tenemos que encontrar la de Miami, ¿no? De acuerdo. A ver, si en algún momento el caramelo del Mundial apoyó a Argentina, estaríamos rompiendo tal vez el maleficio con esto. Sí. Para que estés tranquilo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces. Mientras tanto, ¿ya está confirmado que viene caramelo? No creo, wey. El vato sí puso. Es que mira, la gente me puso a poner y en Instagram, el vato ya puso en Instagram. ¿Cómo ven, raza? Nos vamos a Monterrey. La raza tigre. A huevo. A huevo, sí. La raza tigre ya le prestaron una casa ahí por el Bosque de la Pastora y la chingada para que se quede el caramelo y no batalle nada en el estadio. No, no hay nada. Ah, el caramelo no apoyó a Argentina. Qué bueno. En Qatar. Bueno, pues ahí está, wey. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más quieren? No lo apoyó, campeones del mundo. Aquí viene siempre y nos lleva a la verga. Es nomás lo que yo digo. Pero el caramelo sí apoyó otros equipos en el Mundial. Está por ahí. Porque yo lo vi. Alemania. Sí, sí, lo vi. A España, Alemania. Yo lo he visto con cosas que iba cambiando. Tenía un sombrero que se cambiaba. Depende, le presté atención en Qatar y sí tenía como, lo iba customizando el sombrero para, depende del que apoyaba. No lo dudo, no lo dudo. Pero bueno, señores, muchas gracias. Déjenos sus comentarios. Suscríbase, comente. Vamos a empezar una etapa un poquito política aquí en la secta, pero vamos a seguir con los temas. Vamos a tratar de que si lo hacemos un día político, tener otro día para grabar así en el MAME sabroso. Gracias a la gente que nos manda sus comentarios en el Discord, en el YouTube. Saludos a ellos. Gracias por mantener viva la comunidad. Sabemos que a veces no estamos ahí muy presentes, pero la verdad, yo sí me echo la vuelta, sí me iré un ratito con los memes. A mí sí me gusta. Yo también, yo también. A mí sí me gusta. Yo también, mira. Ahí sigue. Samuel, al chile, güey, otro piso agarzasada. No, pérate, extraño a Mariani desde que vive en Montero. Ese lo puso el brother Stinson, güey. Ese es un momazo. Sí, totalmente. Es un momazo porque usa la película, usa el tema de la extrañación acá por parte del vato, usa la araña queriendo dar un consejo filosófico. O sea, sí vio la película, ¿no? Y es un momazo aplicable a la película con la coyuntura. Va a morir en el olvido con dos likes y un retweet, pero bueno, ahí está, güey. ¡Eh! Ahí está el pato como la opción. Ah, este tema nunca... Este es fuerte. Esto es fuerte. Es un texto fuerte. Voté por el papá de Eván y cuidará de tus hijos como el cuido de la suya. No, eso es durísimo. Es duro, es duro, güey. Pero es que la gente sí es muy cabrón, güey. Sí, redes sociales está fuerte. Está fuerte, son. No, déjalo ahí. La gente tiene su opinión, pero bueno, señores, gracias por acompañarnos en este episodio de La Secta. Miami, ¿vamos a grabar en Miami o qué? Vamos a Miami. A ver si es cierto porque en Abu Dhabi dijimos allá lo hacemos y no hicimos ni verga. Es que empezamos a agarrar el pedo y al final... Vale o madre. Lo bueno es que ya podemos... Ya no es para multimedios. Entonces, la calidad del producto no es tan problemática. No tenemos que estar bien al 100%. Puede ser una secta... Chilera. Empregados, sí, sí, sí. O sea, ya saben, muchachos, vamos a hacer un chilerismo total, pero no van a ver... ¿A quién le vas? ¿Al Monterrey o a Messi? A Monterrey, cabrón. Dile la verdad, Santiago. Es más, así como los políticos. Volte a esa cámara. Volte a esa cámara y diles, ¿realmente vas a apoyar a Monterrey o vas a apoyar a Messi, Santiago? Dile la verdad. Dile la verdad. ¡Messi te llevó a la gloria! Es lo único que yo quiero decir. Voy a poner los dedos del príncipe Henry. ¿Cómo eran? Gracias por todo. Nos vemos en Miami. En Miami lo develamos. Vámonos yo. El dedo, el dedo. Parece el de la manilla del Scary Movie. Pero eso es lo único que quiero decir. ¿Qué fue la empresa? Chicos, los protocolos de completo. ¿Qué fue la mía? ¿Tú principio? كم